Hey que tal soldados y soldadas como estan? Yo soy Mr. Drake y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno en esta ocasión estamos jugando en el nuevo mapa del Call of Duty Mobile que es este que se llama Gulag Este jugador esta muy loco, uy cuidado, cuidado, orale, deja de andar con tu hacha Y pues bueno, bueno, estamos jugando en este nuevo mapa que es el Gulag Este mapa que como ustedes sabrán, orale, uy me mato Y lo podemos encontrar en el Call of Duty Warzone, así es que bueno, vean nada más esta belleza La verdad es que es un mapa muy muy bonito, muy bonito, vean nada más, está muy bien detallado Así es que bueno, vamos a ver como nos va, aquí viene este que anda loco con su hacha, vean nada más Noqueado, venga la primer ronda la perdimos, la primer ronda la perdimos Y ahí vamos a ver, orale, primer baja, primer baja Este es, esto es el, la revancha, vean nada más Orale, segunda baja, venga, 2 a 0 señores, 2 a 0, vamos ganando Pero no hay que confiarnos, porque es muy bueno este sujeto, es muy bueno en el, en el combate 1 vs 1 Así es que ahí viene, venga, venga Venga, ahí está, ahí está, nos estamos Uy, 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 me saltó, me saltó muy bien, muy bien Muy bien pensado amigo, muy bien pensado, venga Ahí está, ahí está, orale, muerte Orale, muerte, muerte, 4 a 2, 4 a 2 Venga, venga, está a 1, a 1 de ganar, a 1 de ganar Venga, aquí viene, orale Ganamos, ganamos la segunda ronda Me agrada mucho este sujeto, ojalá haya más jugadores como él Porque, este mapa, a pesar de que es muy bonito Eh, se presta mucho al campeo Al campeo, porque la mayoría se queda Uy, qué bonito La mayoría se queda mucho en la parte del mapa del final Y pues bueno, tú tienes que ir a buscarlo Y por lo general, siempre pierdes Así es que bueno, jugadores, no se presten a eso, al campeo Venga, nada más sean como este sujeto Todos seamos como este sujeto Que está atrás de mí Uy, 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 venga Todos sean como Jaresi o Giaresi No sé cómo sea Si me estás viendo, Giaresi Venga, eres muy buen jugador Así son, así, uy, me mató Así deben ser los jugadores ir como los hombres ¿Dónde está Giaresi? Giaresi ¡Ole! Apenitas, y lo oí Apenitas, y esto se pone Se pone cardíaco 4 a 3 4 a 3 El marcador Giaresi ¿Dónde está Giaresi? Está atrás de mí Venga, venga Venga Se decide ¡Uuuh! ¡Wegilou! Ganamos Señoras y señores Ganamos este mapa La verdad es que fue una partida muy, muy buena Gracias a Jaresi por no campear en este mapa Este mapa es Pues bueno La verdad está muy bonito Pero pues como les digo Se presta mucho el campeo Pero bueno Espero y no sean así soldados Recuerden Suscríbanse al canal Si no están suscritos Denle like Compartan el video con sus amigos Y activen la campana de las notificaciones Para que Youtube Les avise cuando suba nuevo contenido También aquí abajo en la descripción Pueden encontrar mis redes sociales Vayan y síganme en Facebook o Instagram Búsquenme como LJ Mr. Drake Y reciban las noticias más relevantes Acerca del mundo de los videojuegos Y el universo Geeks Yo soy Mr. Drake Gracias a Jaresi Por no campear en este mapa Que es Gulag El nuevo mapa del Carlos de Último Mil Y nos vemos En el siguiente video Déjenme en los comentarios Que tal les parece este nuevo mapa Yo soy Mr. Drake Y adiós Me uno a la partida Acaba de comenzar Y juntos con mi lancer Comenzo a hacer luchar Juego todo el día Con un chingo de lag Pero no me importa Yo amo al Gears of War El Momo El Cráuser El Toti O el Tiger El Carlos Malafama El Drake O el Spark Somos la comunidad Y amamos al Gears of War